El online es un camino común para las dos líneas que tenemos, o sea, para el offline y para el online. O sea, porque tú puedes ver a través de un foro, a través de la página, que el grupo de Iruña tiene un catering y tiene una finca. Pero si vas a la finca a casarte, eso no lo vas a contratar online, sino que ya va a haber una comercial que te va a asesorar. Pero el primer camino es común. Lo que pasa es que llega un momento en el que tienes que decir, mira, quiero un coffee break con camarero, con taza de loza, tal, que eso cuesta 6 euros. O lo quiero hacer más informal, cojo el otro camino que es lo contrato online con material desechable y cuesta 3,65 euros. Es que esa es la diferencia. Pero el principio es común. Yo creo que al final esto es un escaparate. A corto plazo lo primero que queremos es que la gente lo pruebe y estamos seguros que la gente va a repetir. Pero lo más difícil es llegar al público. O sea, nosotros experiencia online es la primera que tenemos y queremos meternos en ese mercado. Pero no sabemos lo que va a tardar la gente en recurrir a nosotros. O sea, no tenemos la capacidad de telepizza o de cualquier otro como para tener que estar en la neverita de todas las casas con el folleto. Entonces, es lo que más nos va a gustar. Pero bueno, al final yo creo que Vizcaya, a nivel de empresas, hay gente que puede estar muy intensa en este producto. Y a nivel de particular, yo creo que irá creciendo poco a poco. Porque aunque creamos mucho en el tema online, lo tenemos claro, el boca a boca también es fundamental. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es muy buenos servicios al principio y la propia gente va a hacer que eso se transmita. Va dirigido tanto para particulares como para empresas. Es decir, que al final es susceptible de utilizarse tanto en el hogar, en una reunión de amigos, por una celebración familiar, por cualquier fiesta en la que queramos comprar y no tener que hacerlo nosotros y al mismo tiempo en el mundo de la empresa también. Cada vez las reuniones es algo como más común, ¿no? Siempre estamos de reunión en reunión y se dilatan, incluso las hacemos en unas horas un tanto atípicas, ¿no? Pues bueno, pues un pequeño break o una manera de amenizarlas es con un catering. Y ese catering es el que queremos servir ahora. Para mí la ventaja principal es que la tienda está abierta de 24 horas al día, 365 días al año. O sea, que no tienes que, solo a las 6 de la tarde estarán ya cerrados, la comercio no me coge el teléfono, no. Sino que es cualquier momento, un hueco que tienes, puedes aprovechar para comprar. Y la segunda, pues bueno, pues es un precio más competitivo. Lo que es la calidad de la comida es exactamente igual que la que mantenemos en el catering, pero, como he comentado anteriormente, simplemente lo que hacemos es reducir costes en etapas que son perfectamente asumidas a través de una página web. En que lo hemos notado principalmente, aunque sea chocante en el mundo, en las peticiones de presupuestos para bodas. Que ese fue el momento en el que nos dimos cuenta. Hay muchísima gente que para consultar el tema de un evento tan importante como es el Día 20 de Casas, lo consulta muchísima gente a través de la red, ¿no? Consulta, mira, foros, pregunta y luego, como ya todos tenemos la clásica página de info, pues todo el mundo hacía la primera consulta muchas veces llega a través de la página web. Luego ya, al ser un evento de tanta envergadura, pues ya sí que hay un trato personal, ¿no? Pero en este caso, como nos hemos dado cuenta que el producto que hemos creado, se puede hacer una pregunta a través de info, pero luego el resto también a través de la página online, que es lo que queremos hacer. Por ahora yo creo que nos vamos a centrar en Vizcaya. Tienes que nada peor que morir de éxito y aparte no tendría mucha lógica, ¿no? Porque la gastronomía es un elemento que tiene vida y, bueno, pues si en función va resumiendo el tiempo, el producto va en decremento a la calidad. Entonces sí que nos marcamos un poco el tema de la cercanía. A Vizcaya podemos llegar sin ningún problema, pero cualquier otra provincia sería ya infinitamente más complicado. En algunos de los productos, no en todos. Pero como al principio queremos dar un buen servicio y testarnos nosotros mismos, preferimos haber acotado hasta a Vizcaya. No, no lo hacemos porque la persona que reparte no está cualificada para montarlo. Es decir, que eso sí que lo hacemos en el catering habitual, que pasó, mantenemos la otra línea. Si lo que no queremos es que una se canibalice a la otra. Es decir, que son dos líneas totalmente diferentes. Una es en la que no hay imposibles, o sea, hacemos absolutamente todo, montamos, desmontamos, el pino puente, lo que quieran. Y la otra ya es un catering online, en la que se hace un pedido a través de una página, te atiende la maquinita, te sirve una persona y te lo deja a la mesa. El resto ya es up to you. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!